Música Una vez más saludemos al joven Oscar de Arte Gaitán con un fuerte aplauso Quiero compartirles también que ayer tuve la oportunidad de estar un rato con el presidente Daniel Por ahí estuvimos hablando del pueblo, me preguntó que tal eran aquí los jóvenes Si les gustaba el fútbol, todo ese tipo de cosas, que tal el deporte Y bueno ahí tuvimos una larga conversación con él Le externé algo que de hace mucho tiempo yo tenía pensado para ayudar al pueblo de Catarina Que es el fútbol Y le externé que me gustaría que él nos pudiera ayudar a mejorar el estadio de aquí de Catarina Entonces él me dijo que era lo que se ocupaba Entonces pues ahí le comenté que el estadio servía para béisbol, para fútbol Que se tenía que dividir un poco ahí lo que era el deporte Entonces en ese momento él me dijo que eso no debía ser así Que aquí en Catarina tenía que haber un estadio para fútbol y un estadio para béisbol Y lo que... Él me prometió que él va a construir un estadio de fútbol aquí en Catarina ¡Gracias! Gracias.